Os canta, los n pastelitos Come, come, come como como Ms. Viena Redeemada A mí es linda que las S bottom them como como la Tierra Oh, oh no! Nacido esta obra a Cristo El gran robo nacional Calenteza de Tu sueño Hinchense el pala cala Siempre el gobierno Con nuestro esfuerzo de aburrante Ya se vitua a mi vento El gobierno merera Hueve, hueve, hueve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi aburrungo! ¡Suscríbete a mi aburrungo! ¡Y perteza a mi aburrungo! ¡Qué bonito es lo yo, como una oración para su libertad! ¡A la mejor! ¡Como un trigo de inspiración al invento para otra generación! ¡Qué será tu mejor desde el trabajo para darle vuelo a la imaginación! ¡Qué bonito es lo mejor desde el trabajo para otra generación! ¡A la mejor! ¡A la mejor! ¡A la mejor! ¡Alguien a la batalla! ¡Álrense las propicciones! ¡A la mejor!